En nuestra rutina diaria nos encontramos rodeados de objetos y situaciones que parecen tan comunes y ordinarias que rara vez nos detenemos a reflexionar sobre su origen y significado. Sin embargo, cada una de estas cosas cotidianas tiene una historia intrigante que vale la pena explorar. Desde el simple acto de encender la luz con un interruptor hasta el complejo proceso de elaboración de nuestro café matutino. Todo nuestro entorno tiene una razón de ser y una historia detrás. El conocimiento de los motivos que dieron lugar a la creación de estos elementos puede otorgarnos una mayor apreciación por lo que damos por sentado en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué se utilizan determinados colores en las señales de tráfico? La elección de los colores como el rojo, amarillo y verde no es aleatoria, sino que obedece a estudios de visibilidad y percepción humana que buscan garantizar la seguridad en las carreteras. Del mismo modo, el diseño ergonómico de los objetos que utilizamos a diario también tiene una explicación detrás. Los expertos en diseño industrial dedican tiempo y esfuerzo en crear productos funcionales y estéticos que se adapten de manera óptima a las necesidades de los usuarios. En resumen, detrás de lo cotidiano se esconde un mundo fascinante de razones y significados que vale la pena explorar. Al comprender el porqué de las cosas simples que nos rodean, podemos desarrollar una mayor conciencia y aprecio por nuestro entorno y las decisiones que dan forma a nuestra experiencia diaria. Amigos, bienvenidos a nuestra sección El porqué de las cosas. Bienvenidos a Arcadia Zona 51. ¡Comencemos! Para inaugurar este primer programa dedicado al porqué de las cosas, hemos querido elegir el origen de los restaurantes. Para ello, debemos remontarnos al año 1765, cuando un masonero llamado Dussier Boulanger abrió en París una casa de comida hacia la puerta, colgó un letrero en latín. Claro, ¿qué pasa? Que por aquella época no eran muchos los parisinos, los franceses, que sabían leer en francés y claro, mucho menos en latín. Pero los que sí podían, pues inmediatamente vieron que el propietario Boulanger decía una frase, que por cierto, a modo de curiosidad os diré que esta frase se incluye en el Nuevo Testamento, y que dice, Venid a mi casa, hombres de estómagos cansados, que yo los restauraré. La frase ciertamente tuvo tal éxito que desde entonces todas las casas de comida en el mundo se les llaman restaurantes. Aparte de la deliciosa gastronomía que se hizo famosa en toda Francia, Boulanger deleitaba sus comensales con deliciosos postres que él mismo preparaba. Es por ello que Boulanger también es el culpable, entre comillas, de que en Francia a las panaderías se le llame Boulangerie. La palabra restaurante se estableció en breve y todos los chefs, perdón, de más reputación, pues que hasta entonces habían trabajado solo para ministros y para reyes y para familias pudientes en fiestas privadas, pues también abrieron sus propias casas de comidas o fueron contratados por un nuevo grupo de pequeños empresarios a los que se llamó restauradores. El término restaurante llegó a Estados Unidos en 1794 de la mano del refugiado francés de la Revolución, Jean-Baptiste Gilbert Paypal. Este fundó lo que sería el primer restaurante francés en Estados Unidos. Existen muchas curiosidades en esta historia. Una de ellas es la misión de restaurar el ánimo, la sonrisa y la salud que tienen los que trabajan en un restaurante, ya que es una misión noble, una misión loable, una misión especial. Pero alguna vez nos hemos parado a pensar en lo especial que es un cocinero, en lo especial que es una cocinera, en lo amable o en lo especial que es un camarero, ese camarero que nos tiene paciencia mientras cambiamos una y otra vez de idea acerca de lo que queremos comer. Amigos, cada uno de nosotros es especial en lo que hace. Si logra comprender lo profundo del aporte de su labor, el bienestar general, un guarda, un conserje, una recepcionista, un operador de teléfonos, todos somos especiales. Y es muy importante pensar a la hora de realizar cualquier trabajo a quién estamos ayudando y qué sumamos al bienestar, a la felicidad y a la salud de las personas que tenemos que atender a diario en un trabajo de cara al público. Pues amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperemos que si os ha gustado, suscribáis a nuestro canal, nos deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo de todo el equipo que formamos, Arcadia, Zona 51. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!